Te amo y te amaré, por siempre ti, oh Adonai. Te amo y te amaré, oh mi Creador, eres bien oír, y te digo en Yeshúa que tú eres todo para mí. Te serviré toda la vida, porque tú eres rey, tú eres rey, Adonai, tú eres rey de mi vida. Tú eres rey de todos nosotros, eres nuestro Creador. Tú eres nuestro rey, tú eres nuestro Creador, y por eso nos gozamos en alabar tu nombre. Eres bueno, y para siempre son tus misericordias sagrados barucón. Eres por Eoram, el Creador del mundo, eres Avinu. Avinu, que va a ser mi vida. Avinu, que va a ser mi vida. Ata, Creador, eres grande. Ata, Avinu. Ata, Avinu. Ata, Avinu. Acha, Avinu. Ata, Aginu. Israel, el rey de Israel, Melejamblaji, el rey de reyes, Adon, Adon, dime, el señor de señores, nuestro buen pastor, Adon, porque él, él es el buen pastor, que tú nos has dado, Por eso nosotros te agradecemos, Te agradecemos en el nombre de Yeshua, Y también decimos, Toda Rabá, Toda Rabá, Muchísimas gracias, Arbe, Toda, muchas, muchas, Muchas gracias, Abacados. Agüe Toda, Toda Rabá, Anájlu Motín Deja, Meshen Jesú, Abá, Abacados. Abacados, Abacados, te damos gracias. Te damos gracias Abacador Te damos gracias Yo te doy gracias por todas las cosas que tú estás haciendo en mi vida Y que estoy seguro estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros En la vida de los demás En la vida de cada uno de aquellos Estamos rindiendo nuestras vidas delante de tu presencia Oh Abacados, Cados, Cados Cados, 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 Cados Tú eres santo, 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 santo Y todos los días te alaban por siempre Nosotros te agradecemos Agradecemos abacados Te agradecemos abacador Santo, 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 consagrado, santo Eres tú apartado entre todos Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Abacados, Cados, 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 Te amamos, te amamos, yo quiero decirte algo Te amo con todo mi corazón Con todas mis fuerzas, con toda mi alma Aniyo, Ebut, Havka, Dosh Makola, Levaví Makola, Nafshí, Makola, Dí Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad Ushmó Echad Oye Israel, el Señor, tu Elohim El Señor uno es Su nombre uno es Baruch Shem Kevon Baruch Shem Kevon Malchuto Leolamvay Bendito sea el nombre de su reino por siempre Baruch Shem Kevon Tú nos has traído al redil de tu hijo Yeshua Tú lo has puesto a él por pastor, por roe, por rabí Y a él nos sujetaremos abacados Toca los corazones Toca mi corazón Es el primero que necesito que sea tocado por tu Shejina Lléname de tus santos Toca los corazones de cada uno de los que venimos Vamos a buscar tu presencia Nos rendimos delante de ti abacados No somos nada No somos nada Abacados No somos nada Te necesitamos No somos nada Te necesitamos abacados No somos nada Ponemos nuestras coronas Ponemos nuestras coronas delante de ti Y nos postramos en tu presencia Nos postramos en tu presencia Somos tu creación Somos tus hijos Somos tu pueblo Que te necesita Abacados Te necesitamos Somos pobres Espíritu Somos conscientes de nuestra necesidad de ti Por eso hoy nos reunimos Por eso Por eso venimos a decir Que no somos nada Que no sabemos nada Que necesitamos de ti Más y más y más Abacados Toca la vida de cada uno de nosotros Toca los corazones Abacados Aquellos que están dolidos Que están necesitados Están angustiados Reciban la presencia del Padre La presencia de tu Creador Cierra tus ojos Levanta tus manos Y dile cuánto le necesitas Él te anhela Él te anhela Anhela tu corazón Tienes que conocerle Porque aquel que conoce Su presencia Su Shejima Nunca más Va a desear Anhelar Salir de ella Oh, gracias Abacados Sopla tu espíritu Tu ruaja Aleluya 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 Toca los corazones Que te necesitan Toca mi corazón Límpianos 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 Te entregamos Todas nuestras cargas Confesamos Que hemos pecado Contra ti Abacados Y te pedimos Perdón En el nombre Precioso Y maravilloso De tu Hijo Jesú La sangre de Jesúa Sea Corban Sea sacrificio Expiatorio Por cada uno De vosotros Ajim y Ajayot Y Él reciba Nuestras plegarias Nuestras peticiones Y andemos En ese camino De arrepentimiento Por eso les voy a invitar A que se lo digamos Con nuestras propias bocas Perdónanos 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 Porque hemos pecado Contra ti Abacados Perdónanos Porque nos hemos apartado De ti Y nos hemos olvidado De tus leyes De tus mandatos De tu Torah Perdónanos Y atráenos Atráenos A ti Solamente tú Nos puedes atraer Abacados El conocimiento La teología La doctrina Solamente puede llenar El intelecto Pero solamente tú A través de tu roa Jacobes Puedes dar vida Vida A nuestros espíritus Y a nuestras almas Cansadas Solamente tú A través de tu roa Jacobes Puedes hacer Que nazcamos Que nazcamos De nuevo Solamente tú Abacados Solamente tú Puedes hacer Ese milagro Abacados Solamente tú Toca los corazones Por favor Toca mi corazón Te necesito Igual que estos Que vienen hoy Aba te presento Cada una De estas ovejas Te presento Cada uno De estos Talmidim Y talmidot Te los presento En el nombre De Yeshua Tómalos Son tus almas Haz con ellas Haz con nosotros Conforme tú quieras Beshen Yeshua Hamashi Abacados Gracias 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 Porque Tú eres un ser Maravilloso Eres nuestro creador Conoces nuestras necesidades Talmidim Y talmidon De la Torah Talmidim Y talmidot Yeshua El Mashiach Estamos una vez más Aquí compartiendo Compartiendo Lo que de gracia Recibimos Y lo que de gracia Os quiero dar La palabra del Eterno Davar Elohim La palabra del Eterno En su Santa Torah En el rollo De Bereshit En el libro de Bereshit En el capítulo Veinticinco De la Biblia Hebrea En el veinte Quiero ir a esa parte Estamos en la Parashah Toldot Toldot Que son generaciones De la Biblia Hebrea De la Biblia Hebrea Yitzchak La Adonai Cuando tomó Arribka Va a Betuel Hija de Betuel El Arameo A Arami De donde Mi Padam Aram De Padam Aram Ajot Hermana De Labán Ajot Labán A Arami También el Arameo Cuando la tomó Para él Lo Leisha Y luego dice Y rogó Beyeter Yitzchak La Adonai Y rogó Yitzchak A Adonai A quien fue Quien es Y a quien será Al Eterno Por la deficiencia De su esposa Quien era Estéril Va Yater Lo Adonai Le rogó Adonai Y fue Pura Y fue Inocente Y fue Curada Fue Y fue Restaurada De su De su infertilidad Quedó Quedó Preñada Arribka Su esposa Concibió Abacados Gracias Por estas Palabras Que quedaron Registradas En tu Toral Esa parte Donde nos muestra Las historias Y yo quiero Quiero mirar aquí Varias cosas Que quiero compartir Con ustedes O más bien Una sola cosa El clamor Cuando tú Eres capaz De clamar Por algo Porque el eterno Muchas veces Permite Que sucedan Cosas En nuestra Vida Que no sean Completas Permite Que las bendiciones Como vemos Él actúa Sobrenaturalmente Y trae Sobrenaturalmente Trae una forma Muy especial La esposa A Itzach Después de tener 40 años 40 años Esperando Algunos han esperado Por su esposa Por esa alma Gemela Un año Dos Tres Algunos Cinco años Algunos Han esperado 16 años Otros De pronto Han esperado Más 23 años 25 años Bueno Él ya tenía 40 años No era un joven Hay muchos De ustedes Que están esperando Tal vez Una bendición Tal vez La sanidad De un familiar Tal vez La restauración De tu matrimonio De tu hogar Tal vez Es un milagro Financiero Y han pasado Varios años Y el Eterno Contesta De una forma Milagrosa El Eterno Hace algo Como lo que vimos En la parasha Anterior Algo tremendo O sea De verdad Ir a este siervo Ir a ciegas Ir a una aventura De esas Y bueno Pedir una señal Y Que lo mismo El que lo envía Le dice No te preocupes Que el Eterno Mandará Un malaj Y que sean contestadas Esas señales Y que todo suceda Como tan Tan romántico Tan tipo Película O sea Nosotros podríamos decir Que hoy en día Sería muy difícil Creer que vaya A suceder Algo similar Pero Pero Elohim Es grande O sea Yeshua decía Algo Y decía Si tuvieras La fe De un granito De mostaza Si nosotros Tuviéramos fe Para ver milagros De esta clase Si nosotros Tuviéramos fe Para aclamar Para rogar Pero muchas veces Nosotros creemos Que la tefilá La oración Son órdenes Que nosotros Damos al Eterno Y que Él Está obligado A cumplir Pero no Entendemos Que No Es Nuestro Siervo Elohim Es el creador Es el todopoderoso Él no está A nuestro servicio Nosotros fuimos creados Para servirle A él Y confundimos Muchas veces Y por eso Es que Muchas de las Tefilot Que algunas veces Llegamos a hacernos Son contestadas Que no hemos aprendido A rogar No hemos aprendido Al hacer lo que es conocido Como clamor Valletar Y en otra parte Dice Yater Rogar Suplicar Clamar El Eterno Hace Un promedio De seis meses Me tienen un proceso Donde me está Enseñando Lo que es eso Por eso Ustedes han escuchado Mucho Él ha puesto Unas palabras Específicas En mi boca Y recuerdo Cuando había Ese pobre hombre Que no tenía Quien Tuviera misericordia De él Me Identifico Tanto Y me identificaba Tanto Con ese hombre De esa historia Y clamaba Y decía Hijo de David Ten misericordia De mí Hijo de David Ten misericordia De mí ¿Cuántos De ustedes Desean Tener la misericordia Del Hijo de David Sobre ustedes? Pues les cuento Que Estaba en ese proceso De aprender A rogar Aprender a aclamar Y eso Y eso ha enriquecido Mucho Mi vida Y me ha llevado A vivir Milagros Sobrenaturales En los últimos tiempos Como el milagro De poder entregar Mi madre En manos De Yeshua De poder Volver a Ser visitado Por Yeshua Personalmente Y poder compartir Con ustedes Porque mi vida No es privada El Eterno El Eterno Siempre me ha ordenado Entregarme A ustedes Y ser lo más Transparente posible Y es precisamente Porque El a través De lo que hace En tu vida Ministra La emunada De los demás Y yo sé Que cada milagro Que el hace En mi vida No es para mí No es un milagro propio Es para ustedes Porque el quiere Que ustedes Sepan Que el es real Que si ustedes Claman Así como yo Clamé El les contestará Que si ustedes Claman Así como Yitzhag Clamó Por su esposa Cuando vio Esa necesidad Así como ellos Clamaron Se unieron Los dos Porque aquí Vemos Que no solamente Fue Yitzhag Sino que Un clamor Mutuo Entre ellos Y bueno Cuando dos Se ponen De acuerdo Y bueno Ir a esas Palabras De Yeshua Cuando dice Si dos De vosotros Os pusierais De acuerdo En cualquier Cosa Que pidieran Al Padre En mi nombre Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Yo os daré Lo que pide Para que en el Padre Yo sea glorificado Todo aquello Que pidieres Se te fila Creyendo Y no dudares En tu corazón Lo recibiréis Solamente Creed A mis palabras Y porque Él dice Creed a mis palabras Porque sus palabras No provienen De sí mismo Porque Él habla Solamente Lo que el Padre Pone en su boca Podríamos decir Es la boca De Adonai Acá en la tierra Por eso nosotros Tenemos que tener Emuná Emuná Pero no Emuná Como común Como un mente Se enseña Es creer ciegamente Inago y liso No Emuná Es tener una plena Convicción De que Él tiene Todo bajo control De que tanto Lo bueno Como lo que nos parece Que no es bueno Proviene de Él Saber que nunca Vendrá una maldición Sin causa Saber que si algo Nos está ocurriendo Algo malo Tenemos que revisarnos Y saber Que muy factiblemente Es por alguna infracción Que estamos cometiendo Pero igual Así nos revisáramos Y supiéramos Que estamos andando En integridad Y supiéramos Que nos llenamos Y nos buscamos Su ruaje Y nos llenamos de Él Para andar en obediencia Así viniera algo Que pareciera malo En el momento Es por nuestro bien Es por nuestro bien Y qué bueno Entender también Esa parte De por qué Él quiere Enseñarnos A rogar Porque cuando nosotros Rogamos Abrimos nuestro corazón Cuando nosotros Rogamos Desnudamos Nuestros sentimientos Si nos abrimos Si nos abrimos A Él Oh hijo de David Ten misericordia De mí Rogaba Ese pobre hombre Y seguía gritando Hijo de David Hijo de David Ten misericordia De mí Y gritaba Y gritaba No le importaba Quien lo estuviera Escuchando No le importaba Quien lo estuviera Viendo Poco le importaba Al que dirán Los demás Hijo de David Ten misericordia De mí Era su ruego A Él no le importaba Él desnudó Su necesidad Desnudó Su corazón Aún salieron Esos gritos De lo más profundo Después de este Milagro sobrenatural Podríamos decir Que el Padre Abacados Les había atado Todo Miren ese matrimonio Tan hermoso Totalmente dirigido Por Él Hay cosas Que son dirigidas Por el Eterno Pero ahí ven Nos preguntamos ¿Por qué no No lo hace Todo Él? Porque Él quiere Dejarnos Participación A nosotros Una vez Había un hombre Con mucha sed Y empezó a aclamar Y le dijo Elohim Oh Eloha Eloha Israel Empezó a aclamarle Y le dijo Tengo sed Por favor Deseo Un jugo De naranja ¿Qué más Desearía Que un jugo De naranja? Y de pronto Elohim Le contestó Le dio Una semilla Le dijo Levanta tu mano Voy a poner Lo que tú me pides En tu mano Y le puso Una semilla Cuando la vio Le dijo Elohim No 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 Esto no fue Lo que yo pedí Yo pedí Un jugo De naranja Tengo sed Por favor Y le dijo Entiérrala Ah Bueno No me había dicho eso La voy a enterrar Y tendré mi jugo De naranja Y la enterró Después de que la enterró Siguió clamando Y dijo ¿Dónde está Mi jugo De naranja Elohim Tengo sed No lo veo Ya Y te obedeci Enterré Lo que tenía Que enterrar Luego le dijo Ahora tienes Que regar La tierra Donde la enterraste Y le empezó A regarla Aún Clamaba Y con sus lágrimas Ayudaba A regar Esa semilla Y fue pasando El tiempo Y luego Él reclamó Y dijo Elohim Ya lo he hecho He enterrado La semilla He regado La tierra Pero aún No tengo Mi jugo De naranja Fue cuando Le digo Ten paciencia Sigue regando Luego de que siguió Regando Empezó a salir Un pequeño Arbolillo Y él dijo Y él dijo Elohim Ya ha salido Un arbolillo Pero no veo No veo Mi jugo De naranja Y él dijo Pódalo Pódalo Póda ese árbol Pódalo 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 Y abona A la tierra Y él hizo Así Y ese árbol Floreció Y luego De que floreció Empezó A dar Los primeros Frutos Y él dijo Elohim Ya he podado El árbol Ya he abonado La tierra Del árbol Ya he dado Sus primeros Frutos Pero no veo Mi vaso De naranja Y él dijo Bueno Entrégame Las primicias Y espera Cuatro años Y después Del cuarto año Te permitiré Coger esas naranjas Para que Hagas tu jugo De naranja Y fue cuando Él entendió Todo el proceso Y luego Debo de ser Conforme está Escrito en la Torah Los árboles Frutales Llegó un día En el cual Elohim Lo llamó Y le dijo Ven acá Ven acá Porque te voy A explicar Tú me pediste Un jugo De naranja Pero si yo Te hubiera dado Un jugo De naranja Nomás Hubieras vuelto A tener sed Mas hoy Yo te digo He aquí Por tu obediencia Y tu paciencia No te doy Un jugo De naranja Sino te doy Un árbol De naranjas Para que Siempre Siempre Tenga fruto Y tú puedas Venir y tomar De esas naranjas Y sacies Tu sed Así mismo Él quiere hacer Con nosotros Él no solamente Quiere hacer El milagro Por el cual Tú le estás pidiendo Porque si Él solamente Hace el milagro Tal vez Después de que Venga el milagro Tú te vas A olvidar De Él Te vas a olvidar De tu necesidad Porque así Porque así Somos los seres Humanos Después De que nos Ha sido Saciada La sed Nos olvidamos De que un día Tuvimos sed Él no solamente Quiere hacer El milagro Sino quiere Reparar Aquello Que trae La necesidad De ese milagro Abacados Gracias Te damos Porque todas Las cosas Que tú haces En nuestras vidas Son para Nuestro bien Nuestro bien Eterno Y aunque muchas De ellas No las entendemos Y aunque muchas De ellas Nos hacen doler Y nos hacen sufrir Tú estás Trabajando En nuestro corazón Tú estás Trabajando En nuestro corazón Estás trabajando En nuestras almas Y aunque algunas Cosas Parezcan Que no son buenas Y aunque muchas Veces Causen dolor Es por Nuestro bien Eterno Gracias Abacados Por todo Lo que has hecho En mi vida Porque aunque No entendía Me puse En tus manos Y tú Nos darás A cada uno De nosotros Si tenemos Si sabemos Esperar Y tener Paciencia Él nos da Nuestro Nuestro árbol De naranja Ese milagro Que tú Estás esperando Él lo hará Él lo hará En tu vida De acuerdo A su tiempo De acuerdo A tu necesidad Y de acuerdo A lo que tú Tengas que esperar Pero no esperes Pero no esperes Que Él te entregue Todo hecho Haz tu parte Y Él hará La suya Clama Clama Por tus necesidades Clama Humíllate Ruega Y rogó Y rogó Yitzac Al Eterno Y rogó Yitzac Al Eterno Por su esposa Ritka Y rogó Yitzac Por ella Y el Eterno Trajo Ese milagro Pero que cuando Recibamos Nuestro milagro No nos pase Como a Yitzac Y Ritka Que se olvidaron Del dador Del milagro Y cada uno Se distrajo En aquel hijo Que amaban Abacados Gracias Porque tú Has hecho Un milagro En nuestras vidas Gracias Por ese árbol De naranja Que tú has puesto En nuestras vidas Gracias Por ese gran Milagro Que tú estás Haciendo Permite Que nunca Nunca Bajemos La mirada De ti Que por más De que tú Hagas muchos milagros En nuestras vidas Nunca Bajemos Nuestra mirada Y la pongamos En los milagros Y nos olvidemos Del hacedor De esos milagros Porque cada milagro Que Él quiere hacer En nuestras vidas Y que hace En nuestras vidas Es porque quiere Llamar nuestra atención Y si aún no has visto Ese milagro en tu vida Te invito A que ruegues A que ruegues A tu creador A que ruegues A su hijo Yeshua Y si no dudas Es en tu corazón Y te mantienes firme No importa Cuánto Cuánto tiempo Te tome En su momento Determinado Él te contestará Y sufrirá Tu necesidad Conforme a su riqueza Sin gloria Es en Yeshua Jamás Jamás Te pido Abacados Que sufra Las necesidades De cada uno De nosotros Gracias Aba Gracias Te doy Y te daré Siempre Por el milagro Que has hecho En mi vida Que estás haciendo Que estás haciendo En la vida De cada uno De mis ajín Y de mis ajayot Bishim Jesúah Hamashia De cada uno De cada uno De cada uno Es una